Ante el aumento de la afluencia de migrantes y refugiados en la nueva ruta migratoria de los Balcanes, funcionarios de seguridad y miembros de la policía de varios países de la región se reunieron en Bosnia para discutir una respuesta ante el incremento de la entrada de personas en el continente. La nueva ruta pasa por Grecia y a través de Albania, Montenegro, Bosnia y Croacia llega a otras zonas de Europa Occidental. Tenemos que empezar a implementar medidas y tenemos que hacerlo ahora, cuando la situación está todavía bajo control. Porque si perdemos el control tendremos que enfrentarnos a un gran problema, todos nosotros y especialmente quienes se encuentran en una ruta migratoria. La Comisión Europea dijo el jueves que se destinarían 1,5 millones de euros de ayuda humanitaria para suplir las necesidades de los migrantes y refugiados varados en Bosnia, en ciudades como Velika Kladusa, varios kilómetros de la frontera y punto de encuentro para muchas de estas personas. En total la ayuda europea para los Balcanes supera los 30 millones de euros.